Jaime Rodríguez Calderón, a.k.a. Bronco, ex gobernador de Nuevo León, fue detenido este martes por presunto desvío de recursos después de cuatro años de haber sido denunciado por el actual gobernador de Nuevo León, Samuel 50 mil pesitos García. De piedra será la cama, de piedra la cabecera. Este güey es el que dijo en su momento Vamos a acogernos a todos los que andan robando ahí, les vamos a mochar las manos, les vamos a pegar una verquisa en la calle. Resulta que lo agarraron por andar desviando recursos de su gobernatura, que Samuel García dijo Somos un gobierno incorruptonto, quien la hizo la paga, quien robó o desvió recursos públicos a la verga, sus amigos, sobrinos, favoritos de su campaña, va a ir a la cárcel. Esa foto se filtró del día que lo estaban entambando, del día que lo estaban fichando, y está culero, o sea, que la pongamos en vivo, o sea, gente que la compartamos está mal. Pero no tan mal como lo que robó el gobernador. Ah, exactamente, o sea, sí estoy mal yo, pero él robó un chingo de dinero, o sea. Sí, pero el bronco robó más. El único que nos parecemos es que streameamos en Twitch, no mames.